¡Hola a todos! Yo soy María Gessini y hoy estoy en Salta para ponerle mucho ritmo, alta onda a tu tarde y empanadas porque ya suena... ¡Tú muy chica! Hoy tenemos un programa que no tiene desperdicio. Toda la información de tus artistas favoritos en Tu Música Info. Y como invitada, Marcela Morelo. Estoy desde el miércoles acá, haciendo la presentación de mi disco, Invisible, el cuarto disco. Además, el video estreno que está impardible, el tema Pelusa, y vamos a estar recorriendo todo Salta. No te muevas de ahí, quedate en Tu Música. Y ahora sí, ya mismo comenzamos a recorrer el ranking que vos armaste mandándonos un mail a tumusica.info.com e hiciste cosas como esta. Por ejemplo, que los chicos de Airway ya casi se estén desfidiendo con el tema tiempo del ranking porque ocupan el noveno lugar. Para los que sienten soledad, Los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Para los que ya tocaron fondo Y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas que corren ya sin vida Cambian ya tus sueños, nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar, tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo Para los que dudan y no eligen nada Los que tienen miedo y puertas cerradas Para los ausentes, los sobrevivientes Cambian ya tus sueños, nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar, tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de ser el amor Y seguimos adelante con el ranking Y con más descensos Porque en este caso bajan tres posiciones Juanes junto a Nelly Furtado Con el tema fotografía Puesto número 8 Cada vez que yo me voy Llevo a un lado de mi pie Tus fotografías Para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más Que amarte Y en la distancia Te puedo ver Cuando tus fotos Me siento a ver Y en las estrellas Tus ojos ve Cuando tus fotos Me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas